Les presentamos las noticias de hoy martes 27 de febrero Capturado por herir con arma blanca a un hombre En la colonia Santa María Siquinalá, Escuintla Elementos de la Comisaría 31 Auxiliaron a una mujer Al llegar sorprendieron y capturaron a Juan de 45 años En las manos cortaba un machete Con el que momentos antes había ocasionado heridas en el cuerpo de un hombre de 28 años El detenido indicó que los hechos surgen por problemas familiares La persona herida fue trasladada al Hospital Nacional de ese departamento Policías de la Comisaría de Alta Verapaz que realizaban recorridos de prevención en la zona 2 de Cobán Asistieron a una ciudadana que sufrió desmayo en la vía pública Los uniformados de inmediato la asistieron Trasladándola a un centro asistencial Capturado por asesinato en el barrio El Chilar Cuillapa Santa Rosa, Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaron un allanamiento Donde fue detenido Francisco En el caso de 33 años, sindicado de asesinato La orden es del 23 de febrero de este año de un juzgado de Jutiapa En otro caso, Jorge de 22 años Fue aprendido por investigadores de la DIPANDA en el callejón Los Cocos, zona 3 de Jutiapa Por dos órdenes de aprehensión por los delitos de robo y robo de equipos de terminal móvil De fecha 3 de enero y 16 de febrero de este año Emitidas por un juzgado Jutiapa Neco Capturada por extorsión en allanamiento La Paz, zona 4 de Villanueva Policías de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas DIPANDA Detuvieron a Sara de 51 años A requerimiento de un juzgado de Guatemala por el delito de extorsión En otro caso, reportado por policías de la Comisaría de Itabal Se informa la aprehensión de Anderson de 29 años En la aldea Palmilla Los Amates Porque de manera ilegal portaba una pistola marca HS Con un cargador y 20 municiones útiles Autoridades encuentran municiones en allanamiento en Itabal El Ministerio Público dio más información respecto a las 8 diligencias de allanamiento Hechos en Morales y Zabal En seguimiento al hecho armado ocurrido el pasado 21 de febrero Que provocó el fallecimiento de Orlando Galindo De acuerdo a sus redes sociales, el Ministerio Público logró incautar en los allanamientos 101 municiones, boletas de depósitos, documentos y teléfonos celulares Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informo Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Feilo ¡Gracias!